Hola amigos, soy Sanya y hoy es el video con la Carta de Los Ángeles de la semana del 4 de abril del 2016. Recuerde que solamente hago una interpretación de las cartas. El contacto que se hace con Los Ángeles es de corazón a corazón, con la mente, se siente, son vibraciones y nos llegan los mensajes. Por favor, quien desee escuchar, cierre sus ojos, haga una pequeña oración, invoque a Los Ángeles y también al final den las gracias. Recuerden que ustedes tienen la última palabra y la decisión la toman ustedes si quieren creer o no. Esto que les brindo es con mi corazón y es de Los Ángeles para quien quiera escuchar y lo necesite. Muchas gracias. Hoy voy a hacer la lectura un poquito diferente. Vamos a trabajar también con cuarzos. Vamos a trabajar con esta piedra, que es un cuarzo. Es un color verde muy bonito. Representa para mí el chakra del corazón. Entonces hoy vamos a trabajar con el chakra de nuestro corazón, que está en verdad llegando a tiempo. Pues son tiempos de cambiar, de amar, de abrir nuestro corazón, amarnos a nosotros mismos, sobre todo perdonarnos, perdonar a todos, sanarnos, sanar a la madre tierra y darnos amor. Así que está muy adecuado la piedra del chakra del corazón. Aquí salieron dos, entonces ya tengo las tres. Esta es la parte de atrás. Están muy lindas las cartas y voy a comenzar. Les enseño la primera. Bueno, hay que salir a la naturaleza. Los Ángeles nos dicen que salgamos a la naturaleza, que seamos niños curiosos, que inspeccionemos, que curiocemos, que corramos al aire libre, que salgamos y trepemos los árboles. Y hace mucho que no lo hacemos, los abracemos también. Recuerden que estamos trabajando con el chakra del corazón. Entonces esto de tomar aire puro es refrescarse, refrescarse la mente, el corazón, las vibraciones, sacudirse de lo que ya no nos sirve en esta vida para avanzar, para evolucionar. Hay que tener más contacto directo con la naturaleza, apagar los teléfonos, desconectarnos, apagar el televisor, salir a correr, andar en bicicleta. Algunos de las personas que me conocen saben que yo soy viajera y que he viajado en bicicleta y aún lo hago. Entonces es muy sanador salir al aire libre, estar en contacto directo así con la naturaleza, sentir el viento, el sol, la lluvia, lo que esté sucediendo allá afuera. Sale y siéntelo, vívelo y deja que esa vibración tan alta de la naturaleza te envuelva y envuelva tu corazón. Ese es el mensaje de la primera carta, ser libre, salir, salir de donde tengamos que salir para vivir en libertad y amar completamente. Amarnos a nosotros para poder amar a alguien más, a los demás, nadie en especial. La segunda carta, escucha, escucha. Hay que callar. Hay que callar, hay que apaciguar nuestra mente. A veces de tanto pensar nos envolvemos y nos confundimos y ya no sabemos qué pensamiento elegir. Entonces a veces hay que apagar la mente, los pensamientos, disolverlos o discernirlos. Y mejor llevar el pensamiento hacia el corazón. Si mi corazón y mi pensamiento están en la misma onda, en la misma línea, la emoción que tiene mi corazón alinea perfectamente con lo que estoy pensando, entonces vamos por ello. Pero para eso tenemos que callar un poquito nuestra mente para poder escuchar el corazón, el latido, la vibración, la intuición. La intuición también viene de acá, de nuestro tercer ojo. No son pensamientos, va más allá de la mente, viene directamente desde el cosmos, viene directamente de los ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios, del creador. Quien sea que tú creas que es Dios, es energía divina, es la energía que ha creado todo y no nos puede desamparar. Entonces escucha un poquito tu corazón, siente el amor de los ángeles, siente el amor de la creación, de la madre naturaleza, de la Pachamama. Este es un tiempo de energía femenina, está despertando. Así que encomiéndate a la energía femenina, despierta tu energía femenina, alíneala con tu energía masculina. Todos tenemos esa dualidad. Es un mito que necesitamos otra persona del sexo opuesto para venir a completarnos. Claro, es muy bonito y a veces sí llegamos a complementar con una persona en específico. Pero también es cierto que llevamos esa dualidad por dentro. Llevamos el lado femenino y el lado masculino, todos los seres humanos. Así que hay que balancear, equilibrar, escuchar el corazón. Tercera carta. Wedding. Una boda, una boda. Bueno, esta me salió hace poquito, creo que el mes de febrero salió esta carta y bueno, vuelve a salir. Es una boda. Y bueno, puede ser una boda con uno mismo, con traer el compromiso, con uno mismo, renovar el compromiso, con uno mismo, con nuestra filosofía de vida, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar. Hacer a un lado lo que ya no nos sirve, lo que ya no vibra en nuestro corazón. Para poder amarnos, para poder amar. Y llegue, si estás buscando una pareja, llegue esa persona que quieres amar. Y si ya tienes a alguien a quien amar, pues también sacudir y renovar ese amor para que a lo mejor este es el tiempo de una boda. Puede ser que si no tienes pareja, pues sea una boda contigo misma. Contigo mismo y amarse y quererse, amarse, quererse, acariciarse, complacerse a uno mismo. Es lo más lindo, porque de ahí parte todo. El amor universal parte con uno mismo. Las tres cartas van muy de acuerdo con la piedra de nuestro chakra del corazón. Pueden utilizar cualquier piedra, si ustedes ponen la intención en esta roca y pueden trabajar con ella, dejarla, cargar al sol, a la luna, a las estrellas, al aire, en la montaña, salir al aire libre, llevarse su piedra y cargarla. Y cuando regresan, la ponen en su chakra del corazón, hacen una pequeña meditación de cinco, diez minutos. No necesitan estar ahí meditando horas y horas, sino la intención. La mente y el corazón alineados, relajamos, respiramos tranquilamente. Y vamos a recargarnos y a sentir ese amor, abrir, sanar nuestro chakra del corazón para poder sanar el chakra de la madre tierra y de todos los que nos rodean. Pues esta ha sido la lectura de las cartas de la semana del 4 de abril del 2016. Muchas gracias por ver este video. Denle un me gusta, compartan con alguien que crean que lo necesite, que crean que necesita contacto con los ángeles. Pues los ángeles siempre están disponibles para nosotros. Solo hay que nosotros guardar silencio, conectarnos con ellos. Y ellos están ahí para ayudarnos, para iluminarnos, para consolarnos cuando necesitemos amor. Y no haya ese consuelo que nos va a hacer sentir mejor. El amor de los ángeles es incondicional. Y siempre está ahí para nosotros. Gracias. Y también recuerden que tengo mi correo electrónico y si gustan hacer alguna donación, pues me pueden escribir a mi correo y les doy los datos. Y les agradezco mucho mi corazón. Y los ángeles también les agradecen haber recibido este mensaje. Muchas gracias. Soy Sanya. Namasté. Gracias.